Hoy en el camino aprendes Tan feliz y grata Entre tomar una mano Y es la risa de un alma Aprendes que el amor No nos viene con garantía Y que tampoco un beso Es una promesa hecha Que empiezas a aceptar Cuando llegan las derrotas Con la frente en alto Y los ojos abiertos Con la gracia de un hombre Un hombre que es muy digno Que no le invade la pena De un indefenso niño Empiezas a construir tu vida Sobre bases reales Pues el día de mañana es muy cierto Sucede que los mares Tienden a caer A mediados de vuelo Hoy después de un tiempo aprendes Que la luz del sol nos quema Y si te expones mucho Te convertiré en chicharra Plantas tu propio jardín Redecoras tu alma Para olvidarte un poco De que te roba la calma Aprendes a subsistir Hombre tú si eres fuerte De verdad que vales mucho Tú si vales mucho Empiezas a construir tu vida Tu vida Sobre bases reales Pues el día de mañana es muy cierto Sucede que los planes Tienden a caer A mediados de vuelo Aprendes a subsistir Hombre tú si eres fuerte De verdad que vales mucho Tú si vales mucho Tienden a caer